Gente, antes de empezar, quiero contarles que este video está auspiciado por nuestros amigos de OneXBet. OneXBet, para los que no lo conocen, es una página de apuestas 100% confiable y segura. Donde no solamente tienes para apostar en todos los deportes que te puedan ocurrir, como fútbol, tenis, básquet, etc. Sino que también puedes jugar al casino virtual y hasta tienen juegos didácticos con los que puedes ir ganando dinero. Los invitamos a formar parte de la comunidad de OneXBet utilizando nuestro código NOTEPIQUES, con el cual a la hora de registrarte te regalarán 100 dólares para que puedas ir practicando hasta que ya quieras usar tu dinero de verdad, para que obviamente también puedas ganar dinero de verdad. Ya saben amigos, siempre que apuesten, háganlo con precaución y nunca apuesten dinero que no estén dispuestos a perder. Ya saben, para descargar OneXBet solo tienen que entrar al primer link de la caja de description. Ahora sí, empecemos con el video. ¡Hola gente! ¿Qué tal? Para el video del día de hoy, gente, han pasado cosas definitivamente, muchas cosas. Y el día de hoy les tenemos una sorpresa que creo que a todos les va a gustar. Tenemos a dos personajes muy extrañados en los comentarios, la verdad. Muy extrañados. Vamos a de repente volver al pasado, no sabemos. Al pasado. Bueno, el primer personaje es el siguiente. ¡A Carmona! Dejó su comentario en la vida real. ¿Qué tal hermano? A los años. Hemos vuelto. Está extrañado aparecer acá, los videos no te piques. Extrañado, extrañaba a la familia. Son dos amigos míos de toda la vida y un huevón que es nuevo que no lo conocía. ¡Aaah! ¡Dala bien! ¡Dala bien! Tampoco lo conozco, hermano. La puta madre, la gente de no te piques. Siempre hemos tenido buenos viajes, buenas aventuras, buenas experiencias. Y ahora, el otro personaje, Alejandro, ¿quién será? Directamente, desde la selva. Cuarto mal donado. Desde la selva, su biker. Guayna, digo Anthony. Hola Anthony, hermanazo. ¿Qué tal? ¿Has extrañado a la gentita? Otro hermano, sí, he extrañado ahí. Se han perdido bastante por ahí. ¿Dónde se han ido? No sé, no me han llamado. ¿Has extrañado a unos más que otros? Sí, no. Algunos se han hecho extrañar de verdad. Los otros no, bro. La gente de verdad se hace extrañar al pez, hermano. ¿Y por verdad te refieres a Roberto y a mí? ¡Sí! Se puso celoso, se puso celoso. Bueno, Anthony, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Un poquito de bicicleta, un poquito de motos. Vamos a traer a tu jugo, a tu jugo, a tu ofensión. Gente, parece que hemos comprado este terreno de 10 hectáreas para solo este video. No te piques, está, pero... ¿Dónde están, dónde están? ¿Qué cosa? Estamos en Ronex Park. Ah, ya, a ver, a ver, Carmona, a ver, explica un poco, explica un poco. Para la gente que no sabe qué es Ronex Park. Ronex Park es un parque, en verdad, de deportes extremos, parque de diversiones, para toda la gente que le gustan los deportes de motor y dedos y llantas. ¿Apadrinado por ti? Apadrinado por mí. Este terreno es mío, en verdad, yo lo compré hace un par de semanas. Y yo vino con toda esta barba. ¡Vino con toda esta barba! No te piques, dije, puta, ya, vamos a hacer una guaya chorada. Está juego mis primeros de novar, ahora sí, no más. Nació en cuarentena, cuando teníamos full lockdown y no teníamos a dónde ir, este terreno era un amigo nuestro y empezó con este. Este, en verdad, fue nuestro playground en cuarentena. Acá veníamos para arriba, chendas, y nos pasamos todo el día armando rampas acá. ¿Armando rampas no más? Armando rampotas. Una rampa, rampitas, rampotas, todo. Para volar. Oye, estamos ahorita parados en el circuito. ¡Voy, voy, Cajacho, voy, Cajacho! ¡Oye! ¡Oye, mira, 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 mira! ¡Armando, se frena! ¡Oye, carmona! Oye, carmona, entonces estamos en tu barrio, ahorita estamos en tu patio trasero. En tu zona de confort. No, cuídate, robo. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? ¿Quién nos quiere presentar? Quiero presentar a Diego Lazo. Diego Lazo es un pata que es crack en BMX y acaba de empezar a montar moto. ¿Hace cuánto que ya ha empezado a hacer freestyle en moto? ¿Qué, tres meses? Pero presenta, lo que, que él diga, que él diga, que él diga. Diego, en realidad, hace BMX y hace freestyle. Y es uno de los primeros en realidad hace más de, qué, siete, ocho años, más o menos. ¡Aplausos, aplausos! Y es uno de los más duros de BMX y de Perú, bro, por si acaso. De lo más bravo. Sí, sí. Este es mi hermano, Diego Lazo, Diego Lazo es un crack en todo lo que hace. Y acaba de descubrir esta rampita que tiene acá al lado y no saben cómo la destruye. Así que ahora en el video lo van a ver. ¿Cuántos metros tiene de largo? 23, y a la caída, 25. Mierda. O sea, lo traes pa' atrás, así. Medidas oficiales. Ya, bueno, entonces, se viene ahorita. Yo creo, gente... Yo creo que... Realmente vamos a ver hasta dónde pueden llegar ustedes hoy día. Nosotros ya... Aguante, ¿cómo que nosotros, weón? Si hemos venido a grabarte a ti. No, weón. La idea es que ustedes suban a la bici y ustedes... Te voy a decir lo mismo que te dijo Maicelo, bro. O sea, vas a venir acá y no vas a agarrar los juguetes. Estás weón, bro, de doy forma. Además, te quiero ver, Roberto. Tenemos una piscina de espuma, perro. Y sé que has traído tu skate, así que ahí te quiero ver mínimo por ahí. Tenemos una piscina de espuma brutal. Y es más, van a empezar en lo suavecito pa' bebés, que es el pump track, que está por allá. Pueden ir ahí a hacer lo primero, así que ma. Justo ya está bien, Maicelo. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Ya estamos listos? Estamos reíble. Ahí está, David. Bueno, entonces, gente, resumen. Hemos venido con toda la gente. Vamos a aprender un poco de todo. Y sé que a ustedes les gustan los deportes extremos. Los han estado pidiendo. Así de acá los estamos contentando. Vamos a darle. ¿Qué fue, hermano? No puede prenderle. Yo no sé cómo se prende. ¡Prende, pero tiene que patear! ¿Patear? ¡Mierda! Ese olor de moto, así, de cuatrimoto. Una nueva acción, dice. Sí, una nueva. Me cierro, güey. Quiero saltar algo. ¿Quiero saltar algo? Alejandro, este weón. Ya, así de lado. Pero no va a estar echado, va a estar parado. Tiene que pasar. Y tengo que sentir así por mi pelito. La llanta. ¿Qué es la ventaja? ¿Cuántos años de experiencia en el deporte? 12 años. Bueno, este año cumplo 12 años. 12 años o 12 minutos. Hola, Anthony. ¿Qué estás, güey? ¿Estás en la selva? En la jungla. Es que, hermano, este año en mi selva, hermano. ¡Está cacho! Diego, Diego le va a meter a la bici. Por toda la gente que pensaba que eras de Cajamarca y estaba orgulloso de trici. Cajamarca versus selva. Hermano, ¿tú sabes qué? La seguridad es ante todo. Te llega a este circuito de fluir. No dar ni una pedaleada solo para ampear con tu peso. Si estás un poco peligroso y es que van a poder salir. Hermano. ¡Oye, oye, oye! No, 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 no. Yo tenía que estar en contra pedal para frenar. Yo tenía así de chiquito. Oye, pero sin polo, pescajacho, un poquito más de sub. La gente quiere verte sexy. La gente quiere verlo sin polo, ¿viste? Mira lo que ha hecho un dato único que cagón, bro. Mira, mira, mira. No, él es un desviado, creo. Es que un infiltrado, ¿viste? ¡El complot! Lo que pasa es que estoy resentido con usted. No le digas la causa. Mira, para que veas que subo el nuevo. No, ven, hijito, ven. ¡Ay, mira! ¡Qué lindo! Doble nudo, por si acaso. Así como te enseñe. Mira, pones el pie... ¿Cómo freno, si no tienes freno? Pero con el pie de pedacilla, la pica piedra, tú lo pisas... Y a andar acá con el freno, que aprietas... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Allá, allá! Es como Hércules, si no está como sin polo, no puede hacerlo. ¡Ay, mi bici, webo! Tengo un mal presentimiento. Despacio, despacio como te he dicho. No empujes, pero déjate llevar y luego te subes. Y pedaleo. No pedales, porque la bajada te va a llevar. ¿Para qué vas a pedalear? Solo sube el pie al pedal, nada más. Eso, sentado y te paras. Ahí, dale, dale. No te arrepientes. Yo lo voy a hacer primero, yo soy el primero. Ahí está, ahí está. A ver. Sin casco, sin casco. Te has cubierto, trasplártelo. ¿Cómo freno? No me decepciones como amigo. Ya, ahí hice. ¡Alejano! Casi me voy. Alejandro, ni este en bicicleta se está cayendo. Escuchame, solo déjate llevar. ¡Eso! ¡Bien! Va a tirar un volantín. ¡Habla bien! ¡Habla bien vos! Ya, sí, eso, eso. ¡Eso! ¡Bien! 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 Intentas seguir la forma de la rampa. Ya. Eso, nada más. Dale. No puede sentarse. Ponto a tu boca Paralelo, pie paralelo Bien, ahi, ahi, ahi Una bicicleta con frenos cualquiera Alejandro, toma Tengo un pánico a las bicicletas Tienes pánico a todos concha tu vida No, yo si tengo miedo Yo me he tirado Habla bien Yo me he echado a maicelo Un trapito de sucios Casco, casco Dale, dale ¿Qué? ¿Cómo que no? Empiezas y te quedas parado paralelo Y entras despacito, despacito, despacito Pa' atrás, pa' atrás No la pienses más, se la sacaban los minutos A mi se me da cosa tirando esas ¿Por qué crees que nunca hice rampa en skate? Me da miedo No sé qué decir hermano La bici todavía Cajacho lo ha hecho Cajacho lo ha hecho a pelo Cajacho lo ha hecho a pelo Sin casco Sin polo No, sin polo nomás Sin casco lo ha hecho tú No la pienses Si lo vas a hacer, solo hazlo Porque si no te vas a enredar en la bajada Tus billantas putas no se van a atacar con nada Si tus brazos se quedan así Tus billantas no se frenan Ya estás ya En vez de darle seguridad A los traumas más Ahora, te sientes acá Ponles el pie así suavecito Te dejo así Es que la mierda esa hay mega vertigo, huevón Ahora has tirado un puto avión, huevón Sí, pero el avión no había posicionado O sea, ella si caía moría, pez huevón Acá también te puedes caer y morir Es lo que estamos hablando Que me da miedo, huevón Y todo el puto cagado Oye, no puede ser, huevón Te lo peran doble, pez huevón Y para no te piques Ya, de una, de una, de una Oye ¿Qué vas a pensar, huevón? Es que firme a mí me da cosa, huevón Está cajando psicológicamente Claro Obvio Lo peor es que no se acuerda con el taque ese cagado No sabía que lo tenía que hacer, pues bueno Más bien acá hay una duda de que no lo haga, hay una probabilidad Uhhh Ah, huevón Tierra, todo Lo que está diciendo Oye, Carmona Tú, tú, deja tu comentario, huevón Mira, si no te tiras La gente, la gente es consciente La gente sabe que yo he vencido muchas veces mis miedos en los videos Por haberme saltado de la... Si no se tira, ahora me voy a escribir gente Te dejo, deja tu comentario Carmona, deja tu comentario Le meten, oh, Alejandro, besé tus miedos, pez Es tarde Era mejor que te tires antes que dejes tu comentario Ya te cagás Ahora, si no se tira Ya saben, gente Alejandro, besé tus miedos Alejandro, besé tus miedos La pita Ahí está, ahí está Ahora, sin casco dices ¡Ah, chucha! ¡Zalato! Como ¡chuza, muero! A la mierda Dale que acá sí encontré Ahora me caigo, no Dale, dale, dale ¡Pedalea! Dale, dale ¡Pedalea! Pelea Wiss ¡No! La bicicleta No, la bicicleta no Esta que le destruye el parque a Camón Esta te apuesto que te va a dar seguridad Si se cae, le voy a decir una cosa que le va a dar mas seguridad Si se cae ese thumbnail, le va a tener un c*** Lo que mas le gusta a Alejandrito Todavia la carita le cambio Uy chucha, dale 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 Ya estas ahi ¿Quién es el? ¿Quién es Yoha? Una vez que estas aca No lo dudes porque si haces lo mismo que haces aca Si estas aca te vas a enredar y te vas a caer No, eso no va a pasar Te petaquee al bobo Por eso, porque estas que es el bobo Siempre lo mismo, a mi tu por todo Te petaquee al bobo huevon Habla bien Vamos ya, vamos, vamos Tienes toda la energia De todo el parque de aca presente Es como se debe sentir como en el colegio No, vamos Tres, dos, uno Vamos Ahí, ahí, ahí ¡Eso! ¡Cuidao! Buena mierda la gente Fue celebrando el huevo No, celebre que lo bajo La turbulencia Pero pudo ser peor Alejandro Que se siente corriendo en la tierra Mira, te caiste Donde ya no había ni pedido La uña del dedo La uña del dedo Puta, ponle sus titulos a eso Me doblé la uña del dedo No te piques, va a pagar eso Y manicure huevo Eso Que pinaca hermano Yo creo que debería hacer un avalo entero Todo el look, todo el look Dale Alejandro, una huevo Ya lo quiero ya Yo me siento en una pelea de colegio En la verdad, estoy con la mochila y todo Jajaja Yo un poquito como en la posa Yo nunca me he tirado de la posa Jajajaja Sácalo a mi Boló Pero Mano, hizo algo que Cajacho ni tu hicieron Boló, boló Boló, boló Osea, boló sin querer raro Voy a meterme en mortal Ya, dale, dale Ah, toma esta wey, dale Ah, wey Es inmortal, tu sabes lo que es ser inmortal? Gente, no son irresponsables, acá, dar paréntesis, usen casco mierda Ya sabemos como es Cajacho, asi cuídate wey No, Cajacho Cajacho, caracho Ya se llama por faltar el respeto al deporte hermano El es el maestro detrás de todas las geometrias que hay en este parque Todas las rampas vienen de su cabeza Yo te voy a enseñar a saltar, ven Si Asi es como debio haber sido gente Dale Cajachin Oiga Oiga Ya, Cajacho dale A ver Cajachil ya es la ultima Oiga Sube, sube, sube Ustedes lo vieron ah Me voy a dejar sin protagonismo Mi propia bicicleta Vamos a hacer un paréntesis de la bici Vamos a ir a ver un poco de freestyle Alejandro Sacadro No 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 Un saludo para la gente Biker Biker y todos los que esten sobre dos ruedas o sobre cuatro ruedas o sobre todas las ruedas un saludo de todo corazón siempre sigan adelante O decíalo al hermano Diego Lazo por favor Ah si, Diego Lazo SR Ahí está la cuenta, hay una marca de zapatillas brutal también Si, unas tabitas que estoy ahí emprendiendo Gracias a Dios progrese Con todo, con la fe hermano, muchas gracias Chévere mi hermanazo Gracias hermano, fue un capo este huevo Que buena mano, chévere Puta que tal esa locura Que concha su madre Nada más todos confiar en el No, no, no Yo confío, yo confío No, no No, no Yo no sé lo que pasa Esto le pasa a todos Vamos por el fompito, para que le tiren unos mortales Antonio dice que quiere llevar a todos ¿Sabes por qué? Porque sabe que lo apreten Le subes atrás Porque hay colchabón para que le den duro La tiradera Aléjalo, aléjalo Aléjalo, aléjalo Aléjalo, aléjalo Primero No, tú primero con mi skate Yo con el skate Dale Carmona Coméntalo, coméntalo Ya gente Ahora le vamos a dar el skate a Carmona Porque Carmona está aquí Que nos alucina que no nos tiramos Carmona dice que ya se ha tirado en skate Ahí arriba, yo no le creo Me tiraban en skate Me tiraban en skate o no me tiraban en skate Sí, 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 no es técnico ¿Prestado, sí o no? ¿En serio? Carmona está aquí dejando sus comentarios a los veces así A mí me sorprende que tú no le vas a dar Definitivamente, definitivamente No le vas a dar, no le vas a dar ¿Tú tampoco? Está nuevecito, mano, todo Mira, traje nuevas rentas, rodajes nuevos Ya la vi, ya Todo, mano, todo partí Vamos a tirar primero de ahí ¡Dos, mamá! ¡Dos, mamá! ¡Dos, mamá! ¡Dos, mamá! ¡Dos, mamá! ¡Dos, mamá! La firma de Carmona lo hace, mis respetos así totales Si, mamá, lo haces tú lo haces Tú te has tirado de rampa, mamá Tú has tirado de la posa Sí, no se pendejo, esta es la mega rampa Y me está a punto de caerse, digamos A ver ¡Uy, sí, ya! ¡Uy, está ahí, feo! ¡Aaah! ¡Ay, mierda! ¡Jate acá! Te armas tomar, weón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! Siente que ya estaba muy colgado ¿Qué estaba? Tú paras colgado siempre Esto es lo que voy a decir Tú paras colgado ¡Ja, ja, ja, ja! Para eso sí, Alejandro está pero ¡Ja, ja, ja, ja! Con el veneno en la punta de la lengua, está ¿Ah? La dejas en bandeja también Esa es la mala maldita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pero de las dos! ¡Ooo! ¡Woo! 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 Mi respeto me cago ¡Ay, te toca, mano! ¡Mano! ¡Frio! Mira, se ve gigante Es bien altito, weón No, y ni siquiera Es bien vertical la weón Al bajar no parece que Puta, como que si lo hubieras hecho siempre ¡Woo! Mi pie de atrás, weón Cómo se mueve Casi lo meto, casi lo meto Y lo peor es que ahí ni si que hace tan grande como en verdad es Y de arriba es altísima De arriba es cana Puro hasta bajar de acá me parece una pendejada ¡Uno hay un buen! ¡Estamos malo! ¡Ahhh! ¡Fres! ¡Vocés! ¡Eso no ha tocado! ¡Fres! 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 Ya estabas Lazo o no lazo? Si lazo Y estabas mando en una sin pensarlo Es extremadamente grande Es grande Mas que grande sabes que es? Grueso Esto es de verdad jodido Vence tu miedo Roberto Vamos Alberto Ya sabes que comentar gente Dale 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 Ya esta casi Dale 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 Chedo No me agarra Dos Tres Sueltate Una eternidad mas tarde Si Encima Ya Ya estas La rampa con el suelo Que estas Que la gente diga puta Respect Si puedes Tres Me da un miedo Es muy grande Es un 4 metros Es demasiado Bueno gente Espero que les haya gustado Y ensaña En escrito ya Vamos No 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 Mierda Sabes que me dolió más la reacción de Roberto que la propia caída Y como le cayó el manuro en la cabeza Y bueno gente ya estamos en otra realidad Ya no estamos por las fotos ¿Otra mágica? ¿Ahora hay que mágica? ¿Ahora hay que mágica? ¿Ahora hay que mágica? ¿Ahora hay que mágica? En la de comer Mejor no lo puedo haber dicho Si Cajacho no come se desinfla Me estoy muriendo bro Estoy catabolizando Uy la ventana catabólica No mano ¿Qué tal la sesión? Hermano puta increíble la barrata Está re loco ¿Qué tal los churros de la sesión? Hermano puta que Ese saborcito del manjar buenazo Vean que Cajacho venía en un restaurante italiano Que toda la vida ha venido ¿Verdad? Sí Dice que ha venido toda la vida Y está viendo la carta Y solamente tiene un lado Pío weón ¿Qué tal? Un Yan Ken Po entre Cajacho y Anthony Y el que pierde le mete un lado al otro Ay Está weón A ver tú dalo Ya Yo lo voy a hacer con Alejandro Y ustedes lo van a hacer ¿Ya? ¿Ya? Ah pero Quienes estafar ahí ¿Con el cachetón de verdad? Ya ya Agarra Ya está acá Yan Ken Po O sea No vamos a trabajar Oh Ya Bien estado Bien estado No 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 sonado Nunca Ya Ya Yan Ken Po Yan Ken Po Yan Ken Po Jan Ken Po BLEYEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL ¡N tudor rude! Noooo Muchas gracias Cachetada Cachetada De paso, de paso Ya, ya, una caleta, una caleta Ya, pues, 12 eran peos, weón Tú permitiste que eso haga Alejandro y su puta Ahora yo también Ya, tiempo Lo peor es que creo que el cajacho Obvio que le toque a él, se me golpea Mano, la gente está agradecida hoy día Tengo otro juego, tengo otro juego Anthony, si o no que no nos conocemos ¿Cuáles nos hemos visto? Te voy a hacer un truco de magia Porque yo soy mago también ¿Estás listo? Preparado En mi teléfono voy a escribir el nombre completo de tu mamá Si no lo logro, si no lo logro, te voy a dar 500 soles Si no lo logro, si no logro escribir el nombre completo de tu mamá Pero si lo logro, me tienes que dar un besito Ah, la boca, obvio Un piquito, un piquito Son 500 soles, weón Te siento que Roberto te quieres hace tiempo Hoy vamos de ahí Al toque No, mentira gente, obviamente no lo voy a hacer Nada más quería hacer una prueba de que Anthony no ve los videos Hermano, la verdad no puedo decir nada a cambio que no he visto No porque puta, he estado desconectado He estado colgado No puedo decir que no, mentiría No importa hermano, no importa, tú siempre estás haciendo el espíritu Sirve tu Coca-Cola Salud Salud Video no has pillado por Coca-Cola, si no por OneXMet Tienen que ver los platos que vamos a comer, miren, miren ahorita Bueno gente, estamos terminando acá el video en esta rampita acá en Punta Hermosa Vamos a un lugar cerca de donde era el parque este de deportes extremos en el que estábamos Ronex Queremos agradecerle a Carmona por todo su ayuda del día de hoy Y agradecerle también a nuestro panita Anthony Anthony Pem ¿Algún comentario Alejandro sobre el video del día de hoy? No No Saludos Buen Sahara Buen Sahara Buen Sahara Pu entertained Estaba con Carmona Pixel Saludo Carmona Es un comentario Espero que les ha gustado Que les haya vacilado este encuentro místico con Anthony Pem Carmona ¿Te petaquielen el bobo? Si Pues nada, darle like, ya saben, 1000 likes Para que Roberto se tire De una verión Ven como muchas veces a la gente Que piense decir tu cajacho tan que suscríbanse aquí la campanita de notificaciones chévere con la gente de ron es que los recibió los brazos abiertos todo el espacio para poder hacer nuestras locuras como siempre yo quiero aumentar de qué no sé cariño gracias por todo el aguante mi gente espero que se suscriban mucho más y podamos hacer muchos más vídeos no se olviden de que ya se viene el premium donde hasta las fotos previas del caja chin son y fans son y fans agradecer a alguien no lo sé de arriba buenas noches tío lenguado no sé si no está cuentas de instagram ahora sí no 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 no